El mar, donde antaño se delinearon las rutas del intercambio comercial mundial, y en el que por muchas precauciones que se pudiesen uno tomar, la vulnerabilidad era la condición democrática de todo aquel que se aventurase en sus confines. Sobre este escenario natural, se desarrolló una práctica hacia los siglos XVI y XVII, que el escritor Luis Brito García describe como el resultado de una economía, una estructura organizativa, de una táctica, unas relaciones ideológicas, políticas e internacionales. Hablamos de la piratería. El pirata, leyenda oscura prolongada en el tiempo por su proceder transgresor, fundamentalmente del orden colonial español. Bajo el aura pirata, se acumulan calificativos nefastos, demoníacos, perniciosos a la sociedad. Pero nuevos estudios arrojan luces sobre aspectos poco difundidos de los piratas. Como por ejemplo, que las sociedades piratas se regían bajo el código de igualdad y camaradería. Y que por otro lado, la prohibición y represión son los principales estímulos al intercambio pirata. La web, se vuelve el mar en el que nuevamente se revela una característica que alcanza a todos o casi todos por igual. La condición de fragilidad, pero esta vez no es el cuerpo el principal elemento en riesgo, sino la intimidad. Botina apreciado por piratas del mercadeo. Retificamos Información valiosa para la elaboración de campañas customizadas o diseñadas, de acuerdo a su necesidad y vendida. Cuando no cedida, por los regentes de la comunidad de turno a empresas de marketing y vigilancia de estado. Pero no solo su intimidad o la mía está en juego. La intimidad de los estados también lo están. Pero vulnerar, esa, se paga como en tiempos de la colonia. Caro. Muy caro. Mas otra disputa tiene lugar en el contexto de la red electrónica. Como ayer en el mar fue el comercio de minerales, alimentos y esclavos. Hoy los contenidos culturales y de entretenimiento son el objeto de controversia. El control que sobre ellos ejercen las grandes empresas y la necesidad de las personas de acceder a dicho contenido para ampliar y desarrollar conocimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!